hola hola caracolas bueno bueno vamos allá estamos a lunes comenzamos la semana y os cuento estos últimos días no hemos grabado mucho ni a la semana pasada en la anterior cansancio agotamiento todo eso el directo estuvo muy guay nos lo pasamos todas súper bien por lo menos yo los regalitos los tengo ahí pero como ya os dije hasta que descanse el próximo fin de semana me toca descansar no voy a poder ponerme a preparar los paquetitos aparte que quiero hacer otros detallitos para enviaros pues entonces lo dicho los dos enviaré seguramente el lunes o el martes que viene vale o sea si hoy es lunes y el próximo lunes o el próximo martes me faltan un par de direcciones pero como tengo la gente localizada no hay problema y os voy a contar el fin de semana anterior que descanse el sábado fuimos a y todavía tengo las cosas sin sacar de la bolsa y bueno la hija la de mi marido me dijo que no sé dónde vive ella que había un teddy pues para qué me dijo eso yo como que hay un teddy si si hay un teddy digo yo pues yo quiero ir al teddy yo tengo que ir a ver ese teddy y bueno pues era muy grande y la verdad como fuimos a la carrera no pude ver mucho pero bueno algunas cosillas cayeron entonces vamos a ir enseñando las cosillas cayó este lapicero o bueno no sé cómo sé qué es que es como de de cristal o algo yo no voy a usar de lapicero está muy guapo y estaba pues a cincuenta y cinco céntimos vale tengo otro por ahí igual o parecido vale chismitos de estas borritas en azul me gustaron mucho un euro cayeron estas plumitas negras a 20 céntimos cayeron también estas plumitas así en color como veis también no sé si 55 céntimos un árbolito así chulo para ahora que ya se acerca la navidad pues viene muy bien 20 centímetros a ver que muchas cositas se van a ir para para sorteros sobrecitos de colores un euro bolitas para los chichitos de escraperos estas vienen muy bien 55 céntimos estaba diacuts estos son de animalitos trae mariposas insectos y tal y el precio pues no lo sé un euro trae muchas más 10 cuts de plumitas traen doraditos y cosas muy guapos también un euro bolsitas de celófán más borditas de pelitas de estas a 55 céntimos confeti 55 céntimos confeti de bodas de estos tengo varios a 20 céntimos más confeti de bodas a 20 céntimos más confeti de bodas a 20 céntimos que no lo veis bien llevan las letritas vale para hacer como esto pero no son cuadrados es como ovalado como redondín y con la letrita vale y en color metal una bicicleta de de como se llama como se llama como se llama fátima acuérdate hay que no me acuerdo de nombre bueno la tela esta que es como tela que es que no me acuerdo el nombre ahora bueno ya lo sabéis que además es la famosa bicicleta del que estaba a 55 céntimos hay muchas cosas más plumitas a un euro más sobres que yo nunca tengo sobres suficientes a un euro otras plumitas en color beige gris están muy chulas me gustaron mucho a 65 céntimos 65 55 no lo sé 65 esto que son como telas no lo abrí voy a abrirlas voy a abrir una a ver como es porque lo escogí está a 55 céntimos yo creo que son como las que tengo yo ahí pero no estoy segura lo que pasa es que yo las tengo de alis pero bueno son más pequeñinas si son de pegar y llevan brilli brilli está muy bien por 55 céntimos para hacer una libretina o así yo creo que están chulos ¿Veis? me gusta este me lo voy a quedar para mí y el otro pues para a ver muchas de estas cosas pretendía meterlas en un sorteo el otro día pero como todavía no había grabado el vídeo pues no, no se fue este para ahí, este para ahí bueno más de lo mismo colores diferentes este y este son iguales ah no, si son todos iguales es que dependiendo como lo veas se ven de color diferente vale, pues vale unos sericitos de colgar 55 céntimos cintas a 55 céntimos aquí tenemos este pegamento que no lo he probado pero el bollo bueno como se me había acabado el del axio pues vamos a probarlo 55 céntimos también 55 otra cinta 55 céntimos es muy bonita es estrechina eh, aunque no lo parezca aquí en mi vídeo más confeti esta vez es de globitos 55 céntimos más confeti más confeti más confeti y todos son a 55 céntimos vale haría muchísimo confeti muchísimo, muchísimo y otra cintita también estrechita que es en color azul y blanco haciendo rayitas a 55 céntimos vale no, todavía quedan cosas esperadas vale pasé por el al campo también ese día y había una oferta que con unas bolsitas de chuches pues me regalaban esta bolsita de tela y me gustó así que pues me la corté no la había abierto todavía pero es que me encantó es muy buena soy la dueña de las bolsas que luego las tengo ahí no las gasto pero me encantan igual se va por algún sorteo nunca se sabe decídme queréis la bolsita para un sorteo me lo dejáis en comentarios vale y si la queréis pues para el sorteo que se va si no para mi colección de bolsas os voy a enseñar una que me regaló mi vecina el otro día que la tengo aquí para enseñarles mirad 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 ya mi marido a por sobres porque no tenía sobres y ahora aparecen los sobres más sobres y más sobres de diferentes tamaños pero bueno grandes grandes no tenía así que me hacían falta y me cogí otra cajita de estas con tapa que estaban a 5 euros estas me vienen muy bien para poner por ahí en las estanterías y guardar las cosas bueno pues chicas, chicos, caracolita ah bueno me llegó una cosita más a ver llegaron más cosas durante la semana pero no hice vídeos y esto realmente no lo abrí y no sé lo que es así que vamos a abrirlo ahora juntos y así me imagino que será alguna muestra o algo porque este no pone nada de nada de nada vale es una muestra para la gente que dice que las muestras no llegan me lo imaginaba yo que era una muestra así una muestra de Prada mira chicas huele súper bien sin abrirla ya da olor ahí esta me la quedo esta me la quedo yo porque huele muy bien muy rico, muy rico pues si me imaginaba yo que era una muestra y no me llegó para era una muestra bueno pues chicos, chicas caracolitos, caracolitas y demás seres humanos y especies del mundo mundial aquí está la Fatih pensando, pensando, pensando en mil historias que tiene en la cabeza en mil cosas tengo dos granjas por terminar por terminar por terminar para llevarme el premio o sea me queda nada y menos y tengo dos activas que van bien y con buenos regalos y todavía no las jugué hoy así que tengo que ponerme a ellos, son las, no sé qué es, pero ya es tarde mirad que bombo no es este si no fuera de cristal se lo mandaba para, pero es como de cristal, si es de cristal para mi amigas del que quería un lapicero pero igual se rompe entonces no, me lo quedaré yo para poner en el cajito escrapero o así por aquí por aquí no, porque aquí va a faltar espacio pero por aquí arriba cuando ordene y organice otra vez quería ver la hora que es si son las diez menos cuarto y todavía me queda por hacer las granjas todo esto, hoy se queda así ya mañana lo colocaré y nada, que lo dicho dejadme comentarios lo queréis para sorteo o no la bolsita ya os la enseñé antes dejadme comentarios, dejadme likes, compartidme, mandadme por el mar todo el mundo, es decir, solo el vecino del cuarto y el del quinto y el del sexto si queréis al del primero y el del tercero también y al segundo también, evidentemente y... lo dicho, que nos vemos pronto ah, y esta es metalizada chula esta cinta voy para aplicar a este que se queda lazo, pero no, es como cinta de regalo bueno, pues está muy bien me gusta, a cincuenta y cinco céntimos vengan, os dejo, ¿vale? Besitos, chavo choc, 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 choc choc, 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 choc. Gracias.